Y anteriormente la presentadora de CGTN, Tian Wei, preguntó al enviado especial a la cumbre del G20 del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre el impacto de los esfuerzos bilaterales en la cumbre multilateral. Veamos la respuesta. La reunión entre los líderes de China y Estados Unidos nos deja un resultado optimista. Mi pregunta es, ¿cómo contribuye esto al consenso multilateral que fomenta la adopción de reformas? Y por el otro lado, ¿cómo contribuye este marco multilateral en la reunión bilateral? ¿Cómo la respalda? Es normal que los países desarrollados y los países en desarrollo tengamos diferencias, pero nuestros intereses comunes superan nuestras diferencias. Por eso esperamos que la economía mundial alcance un crecimiento estable. Esperamos conseguir un entorno de inversión abierto, justo y predecible para las economías. Es bueno tanto para los países como para la economía mundial.